En este momento establecemos contacto con César García Vélez en Ecuador, conflicto interno armado, te escuchamos César. Gracias Andy por el paso, estamos en el servicio integral de seguridad EQ911, el centro de mando para poder monitorear todo lo que pasa en el Ecuador mediante este sistema de biovigilancia. Hay alrededor de mil cámaras que están dispuestas en varios puntos del país y desde aquí se receptan las distintas llamadas, se monitorean a través de las cámaras de seguridad lo que está pasando y así se puede atender las distintas contingencias. Mucho más aún en este tiempo en el cual el Ecuador está viviendo esta ola de violencia que derivó en un conflicto interno armado como tú lo acabas de señalar. Vamos a continuación a conversar con el director de esta entidad para poder tener más detalles de cómo se está actuando. Estamos a las puertas de un largo feriado también que será importante controlarlo desde este punto. Le doy la bienvenida a Bolívar Tello, director del EQ911, para que nos dé una explicación. Primero presentemos a Latinoamérica este sistema que es uno de los más avanzados de la región y que se encuentra en cada una de nuestras provincias. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo de todos los que trabajamos en el Servicio Integrado de Seguridad del EQ911. Y nosotros tenemos como misión la atención de las situaciones de emergencia que reporta la ciudadanía a través de la línea única que es el 911 y también las que se generan a través de la videovigilancia. Lo hacemos a través de esta plataforma tecnológica y con eso contribuimos a la seguridad integral de la ciudadanía. Para ello tenemos más de 7 mil cámaras a nivel nacional y también más de 3 mil funcionarios que trabajan en los distintos turnos para poder garantizar al 100% la atención de las situaciones de emergencia que reporta la ciudad. Bien, entendemos que la situación es distinta en el marco de este estado de excepción. ¿Cuántas llamadas de emergencia han recibido relacionadas al tema? Bueno, en este sentido nosotros recibimos aproximadamente llamadas de emergencia como 3 millones 400 mil llamadas al año. Si dividimos para los 365 más o menos es un promedio de 9 mil 400, 9 mil 300 llamadas que recibimos diarias. En la actualidad nosotros hemos hecho un balance desde que se inició el estado de excepción, desde el 8 y 9 del mes anterior. Nosotros hasta la presente fecha, hasta hoy 6 de la mañana, hemos recibido 284 mil 73 de emergencias. Y si la dividimos para este número de días, pues también tenemos ese mismo promedio. Tenemos una subida de un 0.7, una bajada de un 0.3, es decir, que en cuanto a las emergencias nos mantenemos en los mismos estándares que en semanas cuando no nos encontrábamos en estado de excepción. Ahora, si nos referimos también a las emergencias que son específicas del estado de excepción, aquí sí ya tenemos nosotros en estas emergencias específicas de estado de excepción una reducción del 15 por ciento. Sobre todo en las amenazas de bomba, que es lo que más connotación causa a la comunidad, el primer día que se inició el 9 de enero, pues nosotros teníamos 14 llamadas por amenazas de bomba, por ejemplo. Algunas de estas sí se hicieron efectivas o si fueron reales, pero a la fecha ya tenemos entre 3, 0 y 1 llamadas, es decir, hay una reducción importante del 71 por ciento. En la práctica, por ejemplo, cuando hay una amenaza como la que usted acaba de mencionar de bomba, ¿cómo se procede? ¿Se receta? Uno de los operadores recibe la llamada, inmediatamente me parece que hay un cuarto acá en donde se coordina con las distintas instituciones policiales militares para poder saber cómo actuar en ese caso. Sí, nosotros tenemos tres tiempos para poder atender una llamada. Primero es la atención de la alerta, luego es la asignación del recurso y luego es el arribo del recurso al lugar del incidente. La primera llamada la reciben nuestros devoladores, tanto ya sea que si las detectan por videovigilancia o las que se hacen a través de la línea única o cualquier mecanismo de alerta, se la contesta, se la pasa inmediatamente a la institución articulada que tenemos aquí, las siete gestiones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Servicios Municipales, Tránsito y Movilidad, Gestión de Riesgos y conjuntamente con ellos. Con sus recursos se atiende inmediatamente la llamada. En el caso de que sea una amenaza de bomba, todas las llamadas las tomamos como que fueran reales y verdaderas y se la categoriza como una clave roja. Es decir, que inmediatamente tenemos que coordinar con la institución, en este caso Policía Nacional, para que acuda al lugar del incidente. Algo muy importante que me parece para que la ciudadanía aporte en esta guerra que se está librando en contra de las organizaciones narcodelictivas, si alguien tiene información vital, por ejemplo, de un objetivo de alto valor, de que se está produciendo tráfico de droga en un punto de alguna parte del país, ¿cómo la puede canalizar guardando el anonimato y cómo se deriva hacia los organismos competentes? Sí, hay un número telefónico que es el 131, que pueden llamar a esto, es totalmente reservada la información y se comunican directamente con personal de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Ok, también el buen uso es importante destacar porque hay una sanción en el que hay establecida para quienes den un mal uso de esta línea. Así es, bueno, aquí tenemos que dividir este tema de las sanciones. Cuando se llama al E911 y es una llamada sin interlocutor o una llamada a broma, eso se categoriza como una sanción administrativa. Aquí tienen, por ejemplo, una sanción leve que es de 30 días de suspensión, luego de 180 días, que es una sanción a mediano plazo, y la sanción definitiva. Entonces, eso hay que tener pendiente y en consideración. Y también cuando se constituye una contravención, es decir, cuando es un aviso falso de emergencia, es decir, con el desplazamiento de recursos, aquí ya sí se constituye una contravención de cuarta clase y la persona puede ser detenida de 15 a 30 días o dependiendo de la sanción que la autoridad competente le determine. Y también puede ser una sanción pecuniaria también de acuerdo a la autoridad competente. Lunes y martes, feriado acá en el Ecuador por carnaval y en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué es lo que se tiene establecido como plan de contingencia para esos días en donde la gente seguramente, algunos se movilizarán hacia la costa, etcétera? Sí, lo que nosotros tenemos planificado ya desde el día de mañana, 12 del día, hasta las 12 de la noche del día en martes, vamos a iniciar nuestro operativo conjuntamente con todas las instituciones articuladas. Además, garantizamos la atención de las emergencias las 24 horas con nuestras 7 mil cámaras, nuestros 17 centros operativos y los más de 3 mil funcionarios que nos encontramos acá en sala operativa a nivel nacional. Además, tenemos 200 dispositivos de megafonía IP a nivel nacional, tenemos también igual 176 cámaras en el perfil costanero y más de 100 cámaras en puertos, aeropuertos y terminales terrestres. Entonces, lo que a la comunidad se le recomienda es que te atenta a los cierres de vías que pueden darse por el invierno, que ingresen a la página www.eq911.gov.tc, se encuentra la información en tiempo real del estado de las vías. En este momento las vías se encuentran expeditas, salvo el caso de la vía Logo Santo Domingo, que está parcialmente habilitada, pero sí hay circulación por un solo carril. Excelente, gracias Bolívar, el director del ECU 911. Ustedes pueden ver a mis espaldas está la gran pantalla en donde se está monitoreando las 24 horas del día en turnos rotativos, todo lo que está pasando a nivel nacional. El personal acá se encuentra todo el tiempo viendo, no sólo recibiendo las llamadas, sino también receptando lo que está pasando en las distintas calles. Ahí tenemos también imágenes en la gran pantalla del Palacio de Carondelet, que como ustedes saben hay un perímetro que se encuentra militarizado. Y desde aquí, uno de los centros más avanzados de seguridad, se puede tener un monitoreo visual de lo que está pasando. Ya saben ustedes que además en el Ecuador, Andy, para cerrar, te cuento que importantes festividades, como los carnavales de las flores y las frutas en Tunguragua, que han recaído bajo los cohes cantonales, pues se han suspendido. Esto sin duda es un impacto para la economía del país, pero la situación de violencia y de inseguridad ha meritado que las autoridades locales independientemente evalúen la situación y tomen este tipo de resoluciones. El carnaval de las flores y las frutas está suspendido. También entendemos que el de Guaranda, aquí en Quito, hay normalidad y el alcalde ha dispuesto un contingente para poder controlar los eventos masivos. Esta es la información desde Quito, Ecuador. Más adelante nos volvemos a ver con más detalles. Soy César García Vélez. Andy, continúas. Le agradecemos al director de EQ911 y también a ti, César García Vélez. Establecemos contacto más adelante. ¡Gracias!